La microfabricación es la capacidad de manipular la materia, los materiales a escala micrométrica. Es una disciplina muy transversal y de hecho eso es posiblemente lo más apasionante de trabajar en microfabricación y microtecnología. La posibilidad de encontrar un campo que es transdisciplinario por definición y que tiene aplicaciones muy variadas para campos muy diferentes. Podemos mencionar el desarrollo de sensores de gas puntualmente para detección de monóxido de carbono. Y otro proyecto muy distinto orientado hacia biología o salud que es de administración controlada de hormonas. Es terminar un dispositivo microimplantable que pueda ir administrando en forma automática y a tiempos regulares dosis bien controladas de hormonas. Permitiendo entonces el tratamiento sin necesidad de las inyecciones que son un procedimiento más invasivo o complejo.